Gracias, presidente. Algunas cuestiones previas. Una para felicitar al señor Pujante, recién ganador de un proceso de primaria en su partido. No me quiero yo meter en camisa de once varas, pero en cualquier caso, como compañero de Asamblea, nos alegramos de que haya tenido éxito su andadura. También agradecer la presencia de los tres miembros del Consejo de Gobierno, que en dos de los casos, no recuerdo si en los tres, es repetida con la presencia que se tuvo en el debate de totalidad. Y voy a agradecer, aunque al mismo tiempo resaltan la ausencia del consejero que lleva los temas. Bueno, pues si viene en el debate de totalidad no llegó, hoy parece que está dispuesto estupendo. Me alegro mucho de que haya venido. Decir también que no sería extraño, señor presidente, que este diputado hiciera esta mañana, aunque por motivos distintos, no un pastor a Soler, que me gusta menos, pero sí un Joaquín Sabina, porque, en fin, tengo la garganta maltrecha y es probable que en algún momento no pueda seguir hablando. Y, en todo caso, decir que los diputados, ya se lo he comentado, yo creo que las posiciones del Grupo Socialista, si yo no pudiera completar mi intervención, son bien conocidas, porque sobre la ley de transparencia llevamos un largo camino andado y saben perfectamente, pueden responder a los argumentos, porque no son distintos de los que venimos manteniendo de manera invariable. Este es un camino ya de dos años, en el que seguramente al final no se nos aceptarán tantas ideas como las que hemos intentado trasladar. Quiero decir aquí también, y esto es otra licencia, que, aunque no fuese así, nosotros estaríamos contentos con el trabajo realizado. Y, desde ese punto de vista, quiero agradecer públicamente. Ellos saben quiénes son, a las personas, pertenecientes algunas de ellas a organismos e instituciones sociales, que nos han estado acompañando en la elaboración de ideas. Primero, porque nos han permitido cumplir con nuestra obligación de trasladar a la Asamblea lo mejor de nuestros conocimientos. Y, después, porque tengo que reconocerlo, a un Partido Socialista de esta región, que ya era exigente en materia de calidad democrática, pues nos han enseñado que hay cosas que podíamos hacer y que, dentro de nuestro partido, adoptaremos, aunque no se hagan con carácter general para la región. Decir, además, que hemos presentado 25 enmiendas, pero que llegamos a tener redactadas más de 60. Quiero explicar que retiramos todas aquellas…, digo, no llegamos a presentar todas aquellas que no hacían una aportación sustantiva al proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que viene con muchos errores de concepto, incluso de tipo…, no sé si decir gramatical. Además, queda en evidencia, porque el propio Partido Popular, de las 27 enmiendas que presenta, 13 son de corrección de errores. Insisto que nosotros declinamos quitar los que eran simplemente de mejoras sintácticas, porque con ellos solo hubiésemos conseguido poner en evidencia algo que ya era de por sí evidente, y es que el camino elegido para hacer la ley no es el mejor de los caminos posibles, que es mejor que el Gobierno hubiese presentado un proyecto de ley que pasara por los filtros del Consejo Jurídico para sus correcciones, o que se nos hubiese dejado completar el proceso en el que andábamos y que habíamos quedado que, de manera voluntaria, a someter el texto elaborado por la Asamblea lo someteríamos a revisión del Consejo Jurídico. Decir, por último, antes de entrar en las enmiendas, que esta es una ley de regeneración democrática, una ley de calidad democrática, que hubiese merecido la pena que se votara por la unanimidad de la Cámara. Hay que decir, de entrada, que algunos avances representan sobre el cuerpo legislativo que tiene esta comunidad. Hay que decir que algunas cosas a este grupo socialista se han aceptado y han servido para mejorar la ley, pero que lamentamos que el Partido Popular no haya sido capaz de dar el paso definitivo, como ahora veremos en las enmiendas, pues sobre todo en un territorio donde seguramente se siente con las manos atadas, pero no debería ser así, que es todo el relacionado con la corrupción, imputaciones o los nichos donde se ha alojado la corrupción durante los últimos años. Pasando ya directamente a la defensa de nuestras enmiendas, la primera de ellas tiene que ver con una omisión importante, relevante. El artículo 5 está enmendado también por Izquierda Unida y es que, a diferencia de otras comunidades autónomas, las corporaciones locales van a quedar, si no se subsana esta mañana, van a quedar excluidas del ámbito de la ley. No hace falta que yo explique aquí cuántos problemas de regeneración democrática o de falta de regeneración se han dado en las corporaciones locales de esta comunidad autónoma. Quizá la región, con mayor porcentaje de alcaldes imputados, protegidos en sus puestos y a los que no se les ha pedido que se retirara, hubiese sido necesario. Izquierda Unida, perdónenme, no quiero yo defender sus enmiendas, ha ido por la directa y es que se contempla entre los sujetos de la ley las corporaciones locales. Nosotros hemos hecho una fórmula para acercar a sus posiciones, semejante a la que en la ley contempla para la Asamblea Regional, y es que las corporaciones locales formaran parte de los sujetos obligados a cumplir esta legislación, decíamos nosotros, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación en el ejercicio de su autonomía. O sea, creemos que es una fórmula lo suficientemente suave como para que los ayuntamientos también estuvieran obligados por ley. Que ustedes hayan decidido de momento dejarlo en el lado oscuro de la ley seguramente es más desvelador del miedo que tienen a que se sepan cosas que no de una razón jurídica o una razón argumental que fuera lo más beneficiosa para la región. En otro orden, distinto, y me voy a referir a ella porque tiene una transacción, está la enmienda 16.289 al artículo 13. Esa enmienda era sobre la necesidad de publicar las relaciones de puestos de trabajo, que tal y como venía en la ley eran relaciones aparentemente que podían ser mudas. Nosotros queríamos que se contemplaran nombres y apellidos en la relación de puestos de trabajo. Señor consejero, bienvenido. Se lo he dado al resto de los consejeros y he hecho notar su ausencia de hoy y la que tuvo usted en días pasados, pero hoy veo que lo ha terminado de cubrir. En todo caso, ahora hablaremos un poco. En todo caso, decía que nosotros intentábamos, en fin, hay algo que la sociedad quiere y que es razonable, que es combatir el enchufismo, y la manera de exhibir si existe enchufismo es que la gente sepa por nombres y apellidos quién es la gente que ocupa cada uno de los puestos de trabajo de la Administración o del alfini que pueda escotejar. Hayamos recibido una transacción del Partido Popular que yo creo que diciendo algo de manera distinta viene a decir lo mismo que nosotros queríamos reflejar y, por tanto, la transacción la vamos a aceptar. En el artículo 13 presentábamos dos enmiendas para nosotros importantes que tienen que ver con la transparencia de las sesiones del Consejo de Gobierno. Venía en la dirección de dos direcciones. Primero, conocimiento previo de la documentación y después decía la ley o dice la ley, serán publicadas, no dice, acuerdos de carácter general. Nosotros en serán publicadas lo corregíamos diciendo que todos los acuerdos y en el mismo día. Y en el mismo día, porque primero todos los acuerdos, porque evidentemente se deja en materia subjetiva del Consejo de Gobierno que parece de alcance general una subjetividad que no cabe, grande o pequeño que se conozca, y en el mismo día, porque los consejos de Gobierno son objeto de un combate mediático que se celebra en desigualdad, porque a veces el Gobierno ha contado cosas que después no eran tales o ha contado parcialmente las cosas. En todo caso, no pasa nada que se conozcan el mismo día. Esta enmienda, no sé si habrá alguna posición del Partido Popular, porque tuvimos el caso curioso de que fue aprobada en comisión y, después de aprobada en comisión, corregida por la portavoz, al portavoz en materia de la ley. Y nos quedamos ahí en una duda que tendrían ustedes que resolver. Paso a las enmiendas del artículo 17. Tiene que ver con la publicidad de contratos. Saben que los contratos han sido uno de los grandes nichos donde se ha alojado la corrupción en este país. Luego hoy merece que pusiéramos una lupa de especial tamaño. Hay una enmienda, la 16.293, que pretendía una mayor ilustración de qué exhibimos sobre los contratos de la comunidad autónoma y con algo muy importante, porque lo que se quedaba reflejado sobre contratos menores, muy importante también en materia de irregularidades, era que se podrán, o sea, era un futuro condicional cada trimestre. Lógicamente, queríamos que los contratos menores tuviesen la misma consideración a efectos de publicidad que los contratos mayores. Ahí el Partido Popular también nos ha hecho una transacción decir que la vamos a aceptar, porque mejora el texto legislativo de la ley, aunque no quedamos del todo contentos y ahora me explicaré el porqué. También acerco a estar aquí que una de las dos enmiendas que prosperó en comisión del Grupo Socialista sí que mejora la ley y tiene que ver con las que mejoran el derecho a la información de los usuarios en aquellos contratos que tengan como consecuencia la gestión de servicios públicos. Agradecer que se haya aprobado, por fin, porque va a dar más posibilidades, insisto, para que los usuarios puedan ser exigentes con las empresas adjudicatarias. Sin embargo, la satisfacción es solo a media, y es solo a media porque no se nos ha aceptado una enmienda que tenía que ver con dar más lucita guígrafos a las empresas que participan en los contratos por invitación. En fin, ahí tratábamos de evitar el concurso ficticio que se da en muchas circunstancias, el amaño, el acuerdo de empresas que hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, pero que no tiene que ver con lo que se exige en la ley de contratos, prácticas que todos sabemos que se producen. Y simplemente queríamos, y no nos parecía una petición exagerada, que pudiéramos conocer todas las empresas invitadas, quiénes son y dónde están, para ver si se pueden establecer conexiones para, insisto, estos falsos concursos que se producen. Y, además, queríamos ser exigentes no solo con la foto final del proceso, que no queda mal, sino poner luz también en la mitad del proceso. Desgraciadamente, esto no ha prosperado. Ahí sabemos todos lo que sucede. En los procesos de contratación, donde se han producido las irregularidades, cuando ya es terminado se detectan, el daño ya está hecho. Entonces, es materia judicial o de desgaste de la propia Administración. Pero los pasos realmente se producen en el camino y hay que evitarlos en el camino. Y hay que evitar dos cosas o proteger a dos colectivos, entiendo yo. Estos han sucedido con la Gürtel, con AENA, etcétera. Hay que proteger a los funcionarios. En esta comunidad autónoma, muchos funcionarios han tenido que firmar cosas que no querían a cambio de poder conservar su puesto de trabajo. Algunos de ellos ahora se ven sometidos a graves consecuencias jurídicas. Sencillamente, bueno, aquel día que en el Ayuntamiento de Murcia al responsable de urbanismo se le despidió, porque hizo un informe donde en la revisión del plan algunas cosas eran contrarias al… Sí, así es, el señor Pina, al contrario a la aprobación del plan general, pues ese día el mensaje para el resto de funcionarios es que quien quisiera estar… Sabemos que esas presiones existen, hay procesos jurídicos que están a la vista, no me voy a meter en ellos, que tienen que ver sobre presiones a funcionarios. Digo, gran parte de las corruptelas se producen muchas veces en el pliego de condiciones técnicas o en las valoraciones subjetivas del pliego de condiciones técnicas. Y eso hay que evitarlo. Y por eso pedíamos que se pudiera ir televisando el proceso conforme se celebra y también que el Consejo de Transparencia tuviera la facultad de entrar en el proceso y pedir explicaciones en el durante. Decía proteger a los funcionarios y también proteger a las empresas. Muchas de las cosas que hemos denunciado las hemos denunciado los políticos porque nos las han contado empresas afectadas. Empresas afectadas que deberían de ejercer su derecho en los tribunales, que no lo ejercen. ¿Por qué? Pues es bastante sencillo de entender que una empresa que trabaja habitualmente con la Administración sabe que, cuando le ponen un pleto, después se le generan posiblemente dificultades añadidas. Entonces, yo digo, si el proceso se televisa todo va a ser más sencillo, sino nada más que tendremos el derecho a ir a los tribunales o a la crítica y el desgaste de la Administración pública, cosa contraria a lo que digo desgaste por poner en evidencia irregularidades, cosa contraria a lo que pretendemos exactamente con esta ley. Evidentemente, y parece que el Partido Popular a ese control del todo no se quiere someter. Por último, en este título dos enmiendas. Una que tiene que ver con la ordenación del territorio y medioambiente. El PP se ha autoenvendado. Esto ha ido de hipótesis de por qué no entró en la primera ley. O se han visto pillados y ahora lo meten, o no se han visto pillados. Simplemente fue una omisión por olvido. Señor consejero, ustedes que han hecho la ley, aunque la presente el Grupo Popular, o sea, ¿en qué estaban pensando cuando hacen una ley de regeneración democrática en esta región y se les olvida poner como objeto de transparencia todo lo que tiene que ver con los problemas de ordenación del territorio de calificaciones urbanísticas? O sea, ¿dónde tenía su cabeza el redactor? Porque, claro, ya sabemos que ustedes van a contar muchísimas veces, por ejemplo, las obras que se hagan en el portal de transparencia, en la prensa mil veces, pero esta ley no se hace para eso, para exhibir aún más lo que ya de por sí ustedes son, en fin, bastante prolijos en exhibir. Se hace para controlar dónde están los problemas. ¿Cómo se les pudo olvidar la ordenación del territorio y las licencias medioambientales de los objetivos de transparencia? Una cosa incomprensible. Al final va a prosperar aparentemente la enmienda de ustedes. No prosperará la nuestra. La diferencia viene a ser la misma que en la ley de contrato. No nos vale conocer todo lo que sucede al final del proceso. Creemos que se tenía que televisar mientras transcurre. Saber qué expedientes están en la consejería de la que corresponda, que no recuerdo ahora mismo el nombre, qué expedientes, por qué. Bueno, aquí ha habido dos tipos, en los años últimos, dos tipos de expedientes urbanísticos de recalificación, o los que se hibernaban o los que galopaban. Bueno, entre quién se hiberna y quién galopa es donde están los que muchos empresarios nos han dicho de que se le exigían peajes para circular por esas autopistas. Y el que pagaba peaje galopaba, y el que no pagaba peaje… Esto ha sucedido. Bueno, que no nos enteremos al final… De hecho, hoy todavía en la consejería existe un buen montón de expedientes, de recalificaciones, de cambios de… Es verdad que no hay presión urbanística, a los que no se da una explicación de por qué duermen el sueño de los justos en la consejería. Estas cosas deberíamos conocerlas porque, insisto, esta ha sido la madre de todos los nichos de la corrupción de esta región en los últimos años, de esos quebraderos de cabeza también. Y ahí merecía la pena poner toda la luz. Y un segundo, una segunda enmienda que no se nos ha dado una explicación de por qué se nos rechaza, y es que también sea objeto de publicidad activa la publicidad institucional. No se entiende bien, si todo va a estar al desnudo, por qué ese nicho lo queremos dejar ahí en el lado oscuro de la vida. O sí se entiende bien. Usted, que maneja además esa consejería, no se alcanza a entender, salvo por motivos innobles. Y es que la publicidad institucional se quiera utilizar de una manera –no sé si se ha hecho alguna vez, creo que sí– en beneficio del Partido Popular y no por los motivos. O, si no, tienen una posibilidad que esta mañana da por bueno, porque, insisto, la publicidad institucional es prohibido hacer publicidad, o sea, dar a conocer qué es lo que se hace con ella. No se entiende del todo bien. Sobre el título tercero, el apartado de participación –voy a acelerar un poco– tres enmiendas–. El apartado de participación, ya lo dijimos, se fija la idea de participación, pero queda desnutrida de instrumentos de participación. Bueno, se habla de reglamentos. Nosotros lo aceptamos. Lo único que habíamos puesto como condición, que me gustaría que esta mañana nos aceptaran, es que esos reglamentos se elaboren en el plazo de treinta días. Hubiésemos aceptado una transacción de sesenta. En todo caso, que no quede a criterio del Gobierno, sino que tengan un plazo para regular –insisto– que treinta días, si usted todavía está a tiempo– de transaccionar para ponerse una obligación de regular en un tiempo razonable, verdad. También habíamos pedido el único instrumento de verdad que hay, y son las iniciativas ciudadanas, pedían cien mil firmas. Se nos explicó en la comisión que era una rebaja sobre el procedimiento de la posibilidad, la potestad de presentar leyes. Claro, no hablamos solo de esto. O sea, efectivamente, cuando se trata de hacer leyes hay que poner un listón bellanamente alto, porque estaríamos aquí todos los días atendiendo sugerencias de cualquier signo. Pero también hablamos de actuaciones. Es alguien que impulse al Gobierno a actuar en un determinado campo. Claro, cien mil firmas para pedirle al Gobierno que tenga en cuenta el deterioro de la playa de no sé qué historia, no se parecen demasiadas firmas. Nosotros hemos propuesto que fueran dos mil. En todo caso, ofrecimos en la comisión que se segregara, que para lo que sería aspectos de legislación de carácter general se mantuvieran las cien mil y se abriera un nicho que, para aquello que sea iniciativa de actuación política, hombre, con menos firmas ya está bien. Yo diría que incluso con que un ciudadano lo pida ya está bien, pero, en fin, si viene respaldado por dos mil firmas parece que sería razonable con… Sí, lo mismo que… También en este apartado hemos querido enmendar, porque se abre un censo que habría que haber llamado registro, porque un censo es obligación de la Administración, un registro, una actividad voluntaria de quien está. En todo caso, bueno, se censan y ya está. Hombre, en otras comunidades con los censados crean lo que se llama un consejo de participación, que es una manera colectiva de ejercer ese derecho de participación que refleja la ley. Lo hemos propuesto en nuestras enmiendas y se nos ha rechazado, con lo cual el apartado de participación. Así, además, algunas organizaciones con las que hemos conversado lo consideran quedan muy pobres. También proponíamos que se hiciera una ley de participación. Eso podría cubrir los huevos que esta ley, pero digamos que queda muy pobre el apartado de participación. Directamente ya me voy al nuevo título, el de ética y buen gobierno. Este es el que yo decía, lo que más nos ha separado. Yo creo que el Partido Popular ya llega el momento de que mire de frente el problema de la corrupción. Mire, ahora mismo una metáfora de al que nos referimos es la situación política en la que está, lo que sucedió el otro día. O sea, el presidente del partido, reconociendo que para decidir quién es el candidato, ya está bien que además lo decidan a dedo, tiene que esperar la decisión de los jueces. Al mismo tiempo estaba denigrando al que está de presidente, porque si espera que los jueces desimputen a otro para que sea el candidato es que el que ya ha puesto lo puso sin deber, sin que diera la altura y, por tanto, por eso no debería repetir. Pero, en fin, insisto, que el partido más votado de esta región esté pendiente de la agenda judicial para determinar alcaldía, etcétera, etcétera, yo sé que a ustedes no les llama la atención porque están metidos en el ajo, pero esto verán que, como con el tiempo, hablarán ustedes mismos qué nos pasaba, como el desastre, cómo éramos capaces en aquellos años, aquellos años son estos, una región pendiente. Bueno, yo creo que les interesa a ustedes más que nadie haber aceptado. A ustedes más que nadie haber aceptado lo que nosotros proponíamos en materia de ética y buen gobierno, el tratamiento de que los imputados se defendieran desde fuera de la Administración. No solo no lo han hecho, sino que el consejero en un uso… ¿Tiene usted el consejero, permítame que se lo diga, que aquello que dice con palabras después traducirlo a esto? Porque, si no, estaba usted el viernes contraprogramando el debate de totalidad de esta Asamblea Regional, diciendo la toma en consideración de una ley de altos cargos. Venía a ser para nuestra exigencia… Bueno, no recuerdo bien el nombre. En todo caso, un anteproyecto de ley que yo he intentado bucear en todas las páginas de la comunidad y que no está en ningún sitio. O sea, que es lo que decíamos, de jugar con cierta ventaja o que, en fin, el consejero… No se ha portado usted bien con el proceso de desarrollo de esta ley en ninguno… Ni con lo que hizo en un momento ni con lo que ha hecho ahora, porque lo que usted anunció el otro día es materia de votación esta mañana. Sí, hombre, como que no. Están las disposiciones finales, la elaboración de esa ley. Y existe la posibilidad de que se aceptara la enmienda presentada por el Grupo Socialista y que esta mañana saliéramos con que las normas éticas formen parte del cuerpo de la ley. Y, por tanto, debería usted haber tenido la delicadeza de esperar que aquí se nos votara en contra de una cosa y a favor de la otra antes de exibir. O sea, usted… Ya le digo que las formas no solas no valen, hay que corroborar con esto. Voy terminando, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Sabe usted que no vamos a tener turno de réplica. El último bloque tiene que ver con un cambio de cultura democrática que muy bien le vendría al Partido Popular, un cambio de chip. No me extiendo, pero el consejo de transparencia al final no va a ser un consejo independiente del Gobierno, porque en la composición nosotros creíamos que tenía que tener una base social más amplia y, de paso, que el Gobierno se la juzgara a que esa independencia que proclama fuera ejercida por personas que no como ahora, que uniendo consejeros representantes del partido de Gobierno, etcétera, tiene mayoría en el consejo y nos parecía razonable, como queríamos un presidente del consejo que fuera persona de reconocido prestigio, que fuera elegido por esta Cámara con dos tercios que no se nos ha aceptado o que no solo no militar en ningún partido político, sino que no hubiera militado en los cuatro años anteriores para evitar lo que en un momento hicimos los dos partidos, por ejemplo, con el defensor del pueblo y que no puede tener ninguna credibilidad de independencia, que le pidamos a un compañero que se dé debajo para nombrarlo al día siguiente. Bueno, aquí se nos han presentado dos transacciones que nos dejan insatisfechos, pero como lo que se nos transacciona es mejor que lo que viene en la ley, también se lo vamos a aceptar. Vamos a dar por buenas las dos transacciones, aunque no han querido aceptar ni los dos tercios ni la militancia en los últimos años. Señor presidente, bueno, también ahí está la modificación de la ley de radiotelevisión. Yo no sé si ustedes se sienten satisfechos cada día cuando lo ven en el programa y ven la manipulación informativa que se hace, es decir, estos son los míos. Bueno, los escrúpulos democráticos deberían a ustedes mismos, aunque les favorezca, y en todo caso… Claro, hacer saltar las alarmas y, en todo caso, nosotros pedíamos cosas tan revolucionarias como que exista un consejo de redacción, que los servicios informativos no se externalicen o la modificación del reglamento de la Asamblea, para evitar el bochorno que hemos sentido durante muchos años estos diputados, de no tener el derecho a ser tratados como no ser mayores de edad y llegar a las juntas de portavoces a que el portavoz del Partido Popular decida… Señor Añatec. Señor Añatec. Así que voy a terminar, señor presidente, si a usted que otras veces ahorramos tiempo, termino ahora mismo. A que el portavoz del Partido Popular decida por… Señores que han tenido decenas de miles de votos… Señor Añatec. Guarden silencio, por favor. Señor, voy cerrando. Decenas de miles de votos que no valen, que va el portavoz y dice, no, usted va a discutir esta moción porque se lo digo yo. Bueno, una cosa que le debería dar a usted de allí, señora Severa, salvo que se consideren con una superioridad intelectual o moral, debería… No, con una interpretación distinta, debería de producir… Bueno, va. Que interrumpa un momento su discurso. Señorías, guarden silencio. El presidente le está rogando al diputado que concluya, pero ustedes deben guardar silencio. Continúe, señora Añatec. Concluya, por favor. En fin. Bueno, cada uno es quien es. Yo, en el lado contrario, sentiré a bochorno de decirle a estos diputados lo que pueden programar o no. Termino. Ojalá que tengamos suerte. Si no tenemos suerte, digo en la aprobación de enmiendas sustanciales, habrán visto que todas tienen un sentido. Pues, seguramente esta habrá sido la crónica de una muerte anunciada. Esto, en los dos años que llevamos de trayecto, empezamos con el señor Balcarce de presidente, no se podía hablar de transparencia. Tuvimos una cierta primavera con el grupo de Juan Carlos Ruiz, a través de Ruiz Vivo, donde parecía que íbamos a avanzar. Y terminamos después con la llegada al poder del señor Garre, que ya nos tendría que haberse… SEÑOR GARRE, por favor, concluya. No me obligue a retirarle la palabra. Guarden silencio, señorías. Bueno, había un turno optativo de ocho, pero bueno. En todo caso, cuando el señor Garre inventó al señor Vivo en una ponencia de la Comisión de Transparencia para, en fin, retirar lo que estábamos haciendo, podíamos haber adivinado que, más que un convencido de la transparencia, realmente es un travestido que intenta dar una apariencia, pero que, en el fondo, no está dispuesto a llegar a donde hay que llegar. Y esa es la circunstancia que no nos va a permitir aprobar la ley. Gracias. Turno del Grupo Mixto, señor Pujante. SEÑOR P瑞, señoría. Señorías Good, guardia. Silencio.